Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera Rienes 2 Y vamos con la temporada, chicos, y hoy vamos a ver, lo primero de todo, la inscripción de plantilla de esta segunda parte de la temporada, aunque ya estamos en marzo Ya estamos en marzo porque el episodio anterior lo iniciamos dentro del mes de enero, lo que pasa es que, claro, en el mes de febrero hubo un poco partido y, bueno, nos hemos metido en el mes de marzo Oye, aquí estamos, y estos son los jugadores que formarán nuestra plantilla, aunque ya os aviso de que están todos inscritos, todos pueden jugar, ¿vale? Pero bueno, estos son los 25 que tenemos en la lista Coen y López como porteros, defensores, Rodgers, Jackson, Menezes, Pinto, Álvarez, Longo, Ledesma y Gavilán Como centro campistas, Ruiz, Kovac, Jacobs, Roldan, Carpenter, Simsek y Aguilar Y como atacantes, Wilson, Mercado, Viven, Riveros, Birch, Diez, Thorne y McFayne Se cuelan, básicamente, los que tienen dorsales finales, digamos, ¿no? Se cuelan López como portero, porque se ha ido el barista que lo ha cedido Y por tener otro portero, aunque no vaya a jugar Simsek, el nuevo fichaje también entra Y después entran Diez, Thorne y Aguilar, pues porque tenía que entrar alguien, sinceramente Entra porque tenía que entrar alguien, no hay más Pero bueno, ya os aviso de que todos pueden jugar Porque los demás son menores de 21 años Y yo no me he confundido Efectivamente, todos estos son también menores de 21 años Y podrían jugar Bueno, de todos estos Sinceramente no me interesa ninguno Porque este está cedible, pero no ha salido cedido Este ya, no ha salido cedido la temporada pasada Tampoco ha salido en esta Este ya nos podemos olvidar de que vaya a tener buen potencial Nos podemos olvidar completamente Y el resto, nada, si es que están todos transferibles De hecho, mira, está aquí por a Thorne Está por aquí Thorne Al que igual podríamos poner en venta A ver, en venta quiero decir Igual podríamos renovar A ver si me aclaro Igual lo podríamos renovar, ¿no? A este Porque no se vaya libre, ¿no? Es verdad que en su momento no lo renové Porque pedía unas cantidades Que yo creo que no tenía que pagarle Porque no me iba a encontrar ningún club que le pagase Ese sueldo después al jugador Pero vamos a intentarlo Un añito de renovación Vale, me firma un año de renovación Tiene casi 700 de valor Y le pongo una cláusula de 700 Y algún club quiera ficharlo, lo va a fichar Vale Y el sueldo 2600 Yo apostaría que es bastante menos de lo que me pedía la otra vez Yo apostaría que es bastante menos, ¿no? O me pidió también por estas cifras No recuerdo, la verdad Vale, insistir en 2000 no cuela Vamos a dejarlo en 2500 Vamos a dejarlo en 2500 No sé, 2500, ¿cómo? ¿Cómo está? 2500, es mucho para este tío Probablemente sea mucho para este tío Pero bueno Yo creo que Yo creo que si viene un club a ficharlo Se lo va a poder llevar Lo renovamos un año Evitamos que se vaya ya libre La cláusula es buena Y bueno, ya solo nos quedaría Confiar en que el jugador se fuese Ojo, tened en cuenta que claro Ya estamos en Premier League, ¿eh? Porque este jugador, Samuel Moyano Lo acabó de subir del filial Y está cobrando 2500 Y este es recién subido del filial Yo a este no le he puesto este sueldo Simplemente lo ha puesto el juego Porque es un jugador que ha subido del filial Este también ha subido del filial 2700 Es decir, que 2500 ya No es una cifra tan alta No es una cifra tan alta Así que nada, Thor Bueno, lo hemos renovado un año más Y a ver si conseguimos que salga Que salga con esa cláusula Bueno, día hoy ¿Cómo decirlo? El día hoy entretenido, ¿no? Esta oferta la he visto yo La he visto y la he aceptado Por lo que veo El día hoy Vamos a ver el anterior Por el episodio duro Perdimos contra el Leeds En simulación rápida Empatamos contra el Arsenal De aquella manera Y perdimos contra el Everton Un partido que podríamos haber Empatado al menos Pero es que hoy Tenemos a Chelsea Tenemos a Liverpool Tenemos al Todesan Vamos a traer al Leicester casi seguro Y... Y yo no sé dónde meterme No sé dónde meterme Ante tanto rival De tan alto nivel Vamos a enfrentarnos al Chelsea, ¿vale? Pero claro Esto es la copa Entonces Nos lo vamos a tomar Con muchísima calma Con muchísima tranquilidad ¿Vale, chicos? Nos lo vamos a tomar Bueno Pues a lo que pase A lo que pase, tío A lo que pase Viven descansa este partido Jacobs descansa este partido Carpenter va a jugar En el centro del campo También va a jugar Nuestro amigo Roldán Ah, bueno, es verdad Que Roldán lo teníamos aquí De carrilero Podría dejarlo de carrilero ¿Sabéis lo que te digo? Es que A ver, al final Yo tenía puesta esta defensa Para intentar sostener A un equipo como el Chelsea Vamos a mantener esa defensa Sí, vamos a mantener esa defensa Vamos a mantener esa defensa Y Ledesma Ledesma como centrocampista Tiene un menos 16 Como carrilero Tiene un menos 5 Aunque como carrilero Es bastante lento Vamos a hacer algo así Para que por lo menos Le desmajo de minutos, tío Lo hago solo porque Le desmajo de minutos, eh Y arriba Claro, es que si arriba Pongo a McFadden Es que claro Es que es la copa Pero Pero claro Es la copa Pero es que esto es un desastre Es que esto es un desastre, tío Y si pongo a McFadden Del extremo Es que Es que qué desastre Qué desastre Es que es la copa Pero es el Chelsea, ¿sabes? Es la copa Pero es el Chelsea Mira, lo vamos a dejar así ¿Vale? He cambiado algunos Le dais más Va a entrar de carrilero Yo no sé eso Para qué va a servir, ¿no? Sinceramente Riveros va a tener libertad arriba Riveros va a tener libertad arriba Entra Carpenter Incluso si los cambio ¿O qué? Si los cambio ¿O qué? Si los cambio Igual está mejor, ¿no? No, no está mejor No, no está mejor Nada, lo dejamos así, tío Lo dejamos así Lo dejamos así ¿Los va a echar el Chelsea? Sí, es bastante probable Pero Mira, vamos a confiar en un milagro ¡Bienso, Chelsea! Yo qué sé Es que solo nos va a clasificar aquí Un milagro ¿Cómo puede haber? Trece entrar y siquiera Han dejado a Lukaku solo Y después Bueno, ya después No vamos a comentar nada De que haya marcado de rebote, ¿no? Pero No sé, tío Pararlo Voy a golazo de Havertz Estamos Estamos buenísimos Bueno, pues hace el tercero El Chelsea La última jugada de la primera parte Carlos Hudson-Odoi Simplemente Vamos a esperar el descanso Voy a hacer los cambios Y voy a saltar el resto del partido Porque no tiene ningún sentido No Ganar Vamos a ganar No vamos a conseguir absolutamente nada Mira, tengo jugadores Con 100 de forma física Es increíble esto Bueno Cambios Cambios simplemente Pues Porque acumulen partidos Esto es simplemente Porque acumulen partidos Por otra cosa Ponemos a Wilson Porque acumulen partidos Porque acumular partidos Es bueno para no perder potencial ¿Vale? Pues ya está Hacemos estos tres cambios Voy a reanudar Para que los cambios se hagan Cambios confirmados 2-4 No, no, no Si es que A ver Yo sé perfectamente Que contra estos equipos Nos iría mejor En la simulación rápida Que en la visual No creo que tampoco En la rápida ganásemos Pero Una cosa está clara Y es que nos iría mejor Que en la visual Eso lo tengo yo clarísimo Pero claro Lo suyo es competir Contra ellos de verdad No competir en la simulación rápida Que es algo aleatorio Si nos fijamos En la simulación rápida Les he ganado La segunda parte Les he ganado 2-1 La segunda parte Ese coña Pero es así Es así No me lo estoy inventando He ganado He ganado 2-1 La segunda parte Pero bueno Nos vamos de la De la FA Cup Nos vamos pronto Porque claro Nos vamos cuando nos ha tocado Chelsea Claro Nos vamos cuando nos ha tocado Chelsea Si nos hubiese tocado El Blackburn Pues probablemente Habríamos avanzado Una ronda más Bueno Cuando digo Blackburn Digo Gillinga Aston Villa Haderfield Barley Stephen Age Southampton Crystal Palace Probablemente también Blackburn Y no tengan Forest Es que Quitando al City Al Tottenham Al Chelsea Al Leicester Bueno Cualquiera de los demás Podríamos haberles ganado O al menos competido Muy muy bien En los partidos Pero bueno Nos vamos en la FA Cup Se acabaron Se acabaron Estos partidos En los que puedo Rotar a todo el equipo Sin ningún problema No ha durado mucho Han sido dos partidos Simplemente Y nada Pues ahora A terminar la liga Chicos Hostias No, no, no No quería darle Una mala respuesta Una mala respuesta A Wilson Pensaba que iba a ser una buena Vale Pues ahora a terminar la liga Chicos Quedan 11 jornadas 11 jornadas Para terminar la liga Me ha movido el partido Que tenía aquí Con el Topejan Porque el Topejan Quizá ha avanzado la copa No puede ser por eso Pues tenemos al Liverpool Y después al Southampton Vale Contra el Liverpool Si se nos ponen Con diferencia de 3 Haremos lo mismo Si se nos ponen Con diferencia de 3 Antes de llegar al descanso Haremos lo mismo Y si no Pues a ver Que hacemos ¿Cómo está el equipo? Forma física está bien Forma física está bien Ánimo quizás está peor Pero de forma física El equipo anda bien Yo tiraría Tiraría para adelante Tiraría para adelante Chicos Ríos 2 Liverpool Liverpool En casa En el Colorado White Stadium Y aquí sí Aquí sí Hombre Con intención De sumar Al menos un empate Yo creo que tenemos opciones Aquí no No hago cambios No hacemos cosas raras Y Y a confiar En los mejores Para sumar Que bien Uy Se ha sacado Alisson Venga No me lo puedo creer Lo que ha fallado Kovac Deberíamos ir ganando Al Liverpool Cero oportunidades Llegó al Liverpool Y ha pegado un tiro Deberíamos ir ganando Al Liverpool Ha sacado una Alisson Clarísima Y ha habido otra de Kovac Que la ha tirado fuera solo Uy Kovac Otra vez a Alisson Vamos No tío Es que no puede ser esto Lo va a sacar todas Venga No me lo puedo creer La que ha sacado otra vez Tío Venga Vamos Virch Si es que lo estábamos mereciendo 8,2 de valoración Alisson De verdad 1,0 Estamos ganando Al Liverpool No Origi En el 85 Qué robo Sí, venga Sí, venga No me sale de logo Mira Es que lo digo así No me sale de logo No me sale de los huevos No sé si me va a dar tiempo No sé si me va a dar tiempo Pero voy a intentar marcar un gol No me sale de los huevos No me sale de los huevos No No me sale de los huevos Que no me sale de los huevos No me sale de los huevos Que me venga a marcar En el 91 En un partido En el que hemos hecho 5 goles generados 5 goles esperados Tío No, 5 goles esperados No puede ser Tío No puede ser aquí Que Alisson pare 300 tiros No puede ser No puede ser No me sale de los huevos Y ya está Y hago esto Porque es que al final Me estoy viendo En descenso Con un montón de puntos perdidos En partidos En los que no nos hemos merecido Por favor Que hemos pegado 12 tiros al Liverpool Quitad los dos que he tirado yo Hemos pegado 10 tiros al Liverpool Que hemos pegado 10 tiros al Liverpool Tío Y me van a remontar Un partido Que estábamos mereciendo ganar Me lo van a remontar A los últimos 5 minutos No No, 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 no Empatamos al Liverpool Y tendríamos que haber ganado Y tendríamos que haber ganado Por ocasiones Por juego Y por todo Es que hemos sido mejores Hemos sido mucho mejores Que el Liverpool Hemos sido mucho mejores Que el Liverpool Dice ahí El Rienzos vuelve a perder Pero esta gente no se ha enterado de nada No han visto el partido hasta el final ¿O qué? Estos de la prensa No han visto el partido ¿Qué pasa? Vuelven a perder Dice Pero si hemos ganado Si hemos ganado ¿Qué están hablando? Bueno Joan Velázquez Que este Se ha perdido en potenciales Seguro Estamos negociando ya su venta Además le acabo de poner transferir De acuerdo Para que paguen 500 Tío Si te estoy pidiendo Entre 500 y 600 Es porque quiero Por lo menos que me pague 600 Tío Es que ¿Tan difícil de entender esto? 600 Ojo Ojo Que no suben Bueno Me decía ahí Que hasta 550 550 sí ¿No? No Bueno Bueno ya para 510 520 Una cifra más Más bonita Más bonita Que 520 Bueno vale Pues Joan Velázquez Que parece que también Lo vamos a vender Medio millón de euros Que nos llevamos Perfecto Vamos a avanzar chicos En este mes de marzo En el que de momento Las cosas Bueno pues están un poquito Complicadas Y vamos a ver Que fue Ojo Benjamin Birch Benjamin Benjamin ¿No? Es en inglés ¿No? En inglés es Benjamin ¿No? Quiero que este Me suena que esta conversación Ya la he tenido yo conmigo mismo Es Benjamin ¿No? Benjamin Es Benjamin Benjamin Es inglés Eh Se va con la selección inglesa Se va con la selección inglesa Es interesante eso Y ahora Nicolás López Ante la falta de minutos Es que no se que quieres Que haga yo con Nicolás López Me baja la valoración De manager Por culpa de Nicolás López Es que no se que quieren Que haga con Nicolás López Que es malísimo Es que Ni ha jugado ningún partido De la temporada Ni lo va a jugar Ya puede tener Nicolás López Las exigencias Que quiera tener Sus exigencias Están En irse de este equipo No se que está esperando Bueno por aquí vais a ver Varios cambios de posición De jugadores del filial Todos estos nuevos Que han ido llegando Que he ido fichando Pues Los he ido ajustando A sus posiciones más adecuadas Este no es del filial Este es Gavilán Gavilán Al que le vamos a poner Este entrenamiento Es el que más rápido Lo hace subir de media Pues este Este si vuelve a ser del filial Bueno Hay algunos que van a subir más Otros que van a subir menos Con los cambios de De posición Este Raúl Aguilar Este es el primer equipo Si no me equivoco El media punta Que lo ha cambiado de posición Para subir el rendimiento defensivo Ojo Leonardo Duarte Este tiene muy buena pinta 68 de media Dije que no le iba a cambiar de posición Si lo voy a cambiar de posición Y ojo a ver en cuanto queda 70 de media Está en el filial Está en el filial Este jugador ahora mismo Y tiene ya 70 de media Muy buena pinta Le voy a poner Le voy a poner este entrenamiento Que es su rendimiento defensivo Muy buena pinta este jugador Muy buenos potenciales Y ya en 70 de media A este le vamos a poner Bruno Costa Delantero Y nos queda uno Que es Mira si es el propio Joan Velázquez Que estamos a punto de vender Joan Velázquez yo creo que se ha estancado Se ha estancado Yo creo que se ha estancado Cuando no ha salido cedido La temporada pasada Y encima esta temporada Tampoco ha salido cedido Así que si no se ha estancado ahora Se va a estancar la siguiente Cuanto antes lo vendamos Pues antes nos lo quitamos en medio Chicos El Southampton El Southampton No voy a poner a jugar a Nicolás López Nicolás López Te puedes quejar lo que te dé la gana Que no vas a jugar Tenlo clarísimo Mira está feliz Roldán Va a jugar Roldán ¿Por qué no? Arriba mercado Que antes ha jugado Birch Me parece bien Y yo creo que no hay que dar minutos A muchos más No, Ledesma Ledesma Vamos a dar minutos a Ledesma Bueno, aunque Longo Longo tampoco ha jugado antes Venga Meneces con Longo Y ya el siguiente Si eso ponemos a Ledesma Chicos, partido contra el Southampton Estaría bien ganar Estaría bien ganar Estaría muy bien ganar En el Conaway Stadium Para, venga ¿Qué dices? Pegamos 5 tiros cada equipo Y me meten 4 Estoy viendo el juego como muy oscuro Por cierto Creo que son los dos episodios anteriores a este Los dos o los tres episodios anteriores a este El audio está regular Yo no sé qué pasa con el OBS Que de repente coge y me está aquí cambiando configuraciones y cosas No tenía puesta la corrección de colores esto Habréis visto Habréis visto este episodio Y quizá los anteriores también los habéis visto oscuros No sé, tío No sé por qué se me cambian las configuraciones Aquí te lo ves No sé, tío Bueno, yo en Velázquez he vendido Chicos, por 520.000 Un jugador que nos estaba Nos estaba sobrando, la verdad Y como él hay varios, eh Como él hay varios Pero no llegan ofertas Oye, el Southampton ha sido un canteo Esto como que 1-4 derrota En simulación visual dudo yo mucho Que el Southampton nos metiese 4 goles, eh Pero vamos Dudo una barbaridad que el Southampton Me metiese a mí 4 goles, eh Pero, pero, pero Es que ni de coña Es que ni de coña Ay, las cosas de De la simulación rápida tan amada que tenemos Hemos tenido 4 partidos Si yo no llego a marcar al Liverpool Habríamos perdido los 4 Probablemente sin merecer perder los 4, eh Porque el del Liverpool no habíamos merecido perderlo Y el del Everton tampoco Y el de Southampton Por ocasiones, hombre Si hemos tirado los mismos tiros Si ya nos han tenido 5 oportunidades de gol Nosotros 3 No entiendo que acabe 1-4, ¿no? Pero, pero así está el tema Así está el tema en el mes de marzo, eh Y el mes de abril No esperéis que vaya a ser mucho mejor Pégale, pégale un avance Pégale un avance Quedan 9 partidos, eh Estoy de verdad deseando que acabe esta temporada, eh Porque Está siendo terrible Se quieren llevar A Nicolás López cedido Llévatelo Cedido con opción de compra Sí, sí Llévatelo Oye, es que de hecho Solo lo cedo si es con opción de compra Si no, no lo cedo Un año, un año Déjate de tonterías El sueldo A ver Si consigo que le ganes Para que más 50-50 Total, para lo que cobra Y suma del traspaso 710 Yo iba a poner incluso menos Pero vale, 750 Aquí estamos Censión con opción de compra De Nicolás López Tiene cláusula de 500.000, eh Tiene cláusula de 500.000 Pero le vamos a poner Una opción de compra de 750 No tiene ningún sentido Pero Si con eso conseguimos Acarmado al equipo Y que deje de quejarse Que se vaya Ahí tiene la puerta Chicos, último informe De los brasileros ¿A quién sacamos aquí? Porque aquí Me están sobrando jugadores 74 máximo Chao 75 máximo Chao 76 Chao Y 77 Chao He liberado 4 1 2 3 Y 4 Porque este tampoco Lo vamos a fichar Este ya se pierde Vale, pues ahí está Cerrado ya El tema de los Ojeadores Hemos vuelto a llenar La cantera Ha salido Un jugador de momento Muy bueno Y el resto van a ir Desarrollándose Y alguno habrá que también Acabe con muy buen potencial Y con Posibilidades de subir A primer equipo Nosotros ahora Nos vamos a enfrentar Al Leicester Empieza Empezamos a acercarnos Demasiado Al Descenso Es que nos han robado Muchos puntos La simulación rápida Nos han robado Muchos puntos Está complicado el tema Está complicado el tema Espérate Al Leicester Vamos a jugar así Es que contra el Leicester Vamos a jugar así A ver Opciones para este partido Vamos a poner a Wilson Vamos a poner a Wilson Vamos a poner A Ledesma Y diréis Ledesma Ledesma no es muy bueno Ya, ya Ya sé que Ledesma No es muy bueno No me estás descubriendo Aquí la pólvora Pero Pero hay que ponerlo a jugar ¿No? Hay que ponerlo a jugar también Por una cuestión De De potencial De que no lo pierda ¿Me cargo a Jacobs? No, me voy a cargar a Kovac Y voy a meter a Jacobs aquí Porque antes Kovac Contra el Liverpool Contra el Liverpool Kovac ha llegado mucho A zona de remate Vamos a hacer Que esta vez sea Jacobs El que llegue a zona de remate Si el que remata es Jacobs Que tira bastante mejor Que Kovac Espero Pues igual marcamos algún gol Me voy a llevar a Roldán Por aquí Y con esto Nos vamos al partido Chicos Eh Yo que sé, tío Yo que sé Que temporada estamos viviendo Que temporada tan difícil Estamos viviendo La Premier League Es muy dura Chicos Es muy dura La verdad Os diría que ha sido Una primera parte Bastante aburrida No hemos llegado Prácticamente a ninguno De los dos equipos El Leicester Ni siquiera ha tirado Vamos a la segunda parte A mi me vale esto A mi me vale esto Y sumamos un puntito Y a seguir Venga esta es buena Vamos Roberto Ruiz Claro que si Llegando al área Terminando jugada Haciendo el primero Bien tapado Ahí Bien tapado Ahí chicos Esto se va a acabar Esto se tiene que acabar ya Viven Vamos a ese balón suelto ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido falta? Ha sido falta chicos Minuto 90 Vamos Que esto no se puede ir No se puede ir Buena recuperación De Roberto Ruiz Esto se va a acabar ya A ver Soltan con Viven Vamos a ver Viven Ese balón No va a cortar la defensa De Leicester Pero nos vamos a llevar La victoria 0-1 En el King Power Stadium Chicos Es la primera victoria Contra un equipo así ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí Es la primera Es la primera Joder Contra Liverpool Hemos dado punto A pesar de que me han robado Los últimos 5 minutos Pero hemos dado a Leicester Que mola Leicester es la primera Es que ganamos A un equipo así Vaya Lo máximo que habíamos conseguido Era un empate ¡Wow! ¡Qué victoria chicos! ¡Qué victoria! ¡Qué bueno tío! ¡Qué bueno tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno chicos! ¡Qué bueno! Hemos sumado una victoria Frente a Leicester Una victoria clave Porque además Estamos en un momento crítico Justo un puesto Por encima del descenso Y ha sido una victoria Muy muy importante Muy muy importante Esta victoria Y por cierto Durante el partido Me he acordado De que yo he jugado partidos En la serie No sé por qué No había jugado Contra el South Santo Podría haber jugado Contra el South Santo Perfectamente Como podría jugar ahora Contra los Wolves No no Como podría no Como voy a jugar ahora Contra los Wolves Vamos a jugar Contra los Wolves Sí A ver Estamos en tiempo No sé cuánto tiempo llevo Ya hoy Igual en el siguiente episodio No sé cuánto tiempo llevo Estoy perdido Estoy perdido Hemos visto el partido Del Liverpool ¿Verdad? Hemos visto este Del Leicester de ahora Y Y ya está Porque contra Chelsea Hemos visto medio partido Vamos a jugar Contra los Wolves Da igual Va a quedar El PSOE un poco más largo Da igual Vamos a jugar Contra los Wolves Y vamos a intentar ganar Claro Y vamos a intentar ganar Que eso No siempre Es fácil Bien Rotaciones para este partido Pero vamos a poner A Ledesma Longo y Menezes No sé qué les pasa Bueno, sí Sí sé qué les pasa Claro Sí qué les pasa Bueno, Ledesma ha jugado antes Y esos dos les pasa Que claro Que están jugando menos Con la otra formación Porque tienen 73 de ritmo Son muy lentos Y prefiero jugar Con Jackson Pinto y Rogers De Trío de centrales Bueno, vamos a jugar así Con lo que son los 11 titulares Y para adelante Chicos Y en esos Wolves Pero tengo la dificultad La dificultad Y las equipaciones Porque no sé a quién Se le ocurre Poner estas equipaciones Juntas ¿Sabes? Teniendo la local amarilla Teniendo la local amarilla ¿Por qué se les ocurre Poner La visitante Que es Gris ¿A quién de EA Sports Se le ocurre Esa maravillosa idea? Por favor Que venga aquí A contármelo A decirme la mía A la cara Porque yo no lo entiendo Chicos Jugamos en el Colorado White Stadium Contra los Wolves Los Wolves Y nosotros Pues de negro De negro Nuestra primera equipación Y con la que jugamos Prácticamente siempre Este es Héctor Herrera Sí Va a colgar las botas Pues mira Va a colgar las botas Espero que no me la líe En uno de sus últimos partidos Chicos En el Colorado White Stadium Hay que ganar Sí O sí Qué buena Qué buena esta Mercado tirado de cabeza ¿Qué hace tirado de la cabeza? Qué bien Que bien El pasa atrás Lo han cortado Tío Esta sí Esta sí Mercado Esta sí Mercado Claro que sí Buen control de Mercado El remate Y el primer gol No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Madre mía tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Que va a marcar! ¡Ah! ¡Que va a marcar! ¡Ah! Vale, vale, vale Vale Qué gol más ridículo Qué gol más ridículo Es de verdad Para Para coger Apagar la play Es para coger Y apagar la play De verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Los dos centrales Mira, mira, mira Si es que yo ya estaba viendo la liada Yo ya estaba viendo la liada Los dos centrales con ventaja El balón muerto Coen que la saca Y después este ¿Este quién es? ¿Qué hace Kovac? ¿Qué hace Kovac? ¿Se puede saber qué hace Kovac? ¿Que tiene toda la ventaja? Cará Gol regalado Gol regalado El juego tenía que marcar el gol En esta jugada Tenían que marcar el gol En esta jugada Eh... Buah Increíble Increíble Claro Tiene A ver, a ver Tienen cuatro tiros Y tienen Uno con siete Después de gol Porque acaban de tirar dos tiros En la misma jugada Dos tiros De dos balones De rebotes De mierda Qué bien, Mercado ¿Cómo ha ganado su balón? No me lo creo Como ha metido el pie No tiene sentido eso Venga, Mercado No, no, no Que parece que no nos van a dejar ganar este partido Vámonos, 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 Wilson Crúzala Me pego un tiro Me pego un tiro Me pego un tiro Vaya tiro, de verdad Qué buena esta ¡Hola! Te veamos en la cara Te veamos en la cara Hazme otra vez la parada de antes Que vengan a hacerme la parada de antes Y ahora también, si quieren, que me marquen con siete rebotes Eh... Tú, no me vas a vender en la última jugada del partido, ¿no? No, 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 no Con el tiempo cumplido, tío Con el tiempo cumplido, de verdad Es que voy a llorar, eh Voy a llorar con este juego, tío Voy a llorar con este juego Esto es la última jugada, el último segundo Última jugada, el último segundo, tío De frutos De frutos en el rayo Oscar en el legante Vallejo en el central Espero que hayáis entendido la referencia Eh... Nah, esto es ridículo, tío Esto es... Es injusto Es... Es injusto Esto es EA Sports No hemos ganado el partido por esto No hemos ganado el partido porque Me han metido los dos goles en el descuento de la primera parte Y en el descuento de la segunda Que sabéis que dentro del FIFA Son minutos clave de gol Son minutos clave de gol De marcar el gol Eh... Es ridículo, tío Es ridículo que hayamos empatado este partido Es ridículo Nos acaban de robar dos puntos Nos acaban de robar dos puntos, chicos Nos acaban de robar dos puntos Eh... Madre mía Hombre, ¿cómo va a estar...? No, claro que... Claro que no estaban mis planes Evidentemente no estaban mis planes Que me van a ver casi en gol En el último segundo de partido No, hombre, no ¿Por qué no habéis podido ganar? Nos han robado Nos han robado Nos han robado Tú, parecemos el Madrid en la Liga Española, eh Parecemos el Madrid en la Liga Española, tío Nos roban casi en cada jornada A tres del descenso y quedan siete jornadas A tres del descenso y quedan siete jornadas Es verdad que ahora viene la racha más... Más cómoda a priori Pero... Hay que ganar igual Hay que ganar igual Chicos Eh... Aquí lo veis Cuatro más tres Somos siete Partidos Para el final Puff Claro, a ver A ver Quedan siete partidos para el final Nos enfrentamos Nos tenemos que enfrentar Al último Al penúltimo Al Aston Villa Que está en el puesto 15 West Ham en el 14 West Bromwich Albion en el 12 A Newcastle que está al décimo Al Todesham Pero... Nos tenemos que enfrentar Sobre todo a equipos de la parte baja De la tabla Vamos a ver cómo acaba Vamos a ver si en el último episodio No va a haber drama, eh Creo que es la primera vez Que nos estamos jugando un descenso Que nos vamos a jugar un descenso En el último episodio Creo que va a ser la primera vez Hostias Yo no esperaba Yo no esperaba Una Premier League tan complicada No esperaba Que se nos complicase tanto La Premier League Porque además Si veis el equipo Tenemos cositas Tenemos cositas En fin Veremos qué ocurre en el último episodio Chicos Este lo dejamos aquí Madre mía Al final de temporada ¿Os imagináis que yo A la última jornada Y me la juego Contra el Brighton Y juego el partido Y no gano? Y me hacen algo de esto De marcarme un gol En el último segundo De marcarme un gol Con 3000 rebotes En el descuento De la primera parte Madre mía Rompería la play Bueno No rompería la play Porque cuesta dinero Pero Si gritaría mucho Si gritaría mucho Chicos Lo dejo aquí Lo dejo aquí Me callo ya Y dentro de unos días Episodio final De la cuarta temporada Del modo de ganar a Regens Que no va a ser Por supuesto La última temporada Porque claro El objetivo Es ganar la Premier Y en esta temporada Hemos quedado Muy muy lejos De ello Chicos Adiós Chau Chau Chau